¿Vemos el ángel por décima vez esta noche? ¿Qué te parece? ¿Estamos de acuerdo? Eso. Hey, ¿qué tal? Me arranca, cuarenteneando. ¿Cómo les va? Cuando de asesinos seriales argentinos hablamos siempre recordamos los mismos nombres. Robledo Puig, el Petiso Orejudo, y no vamos mucho más allá de eso. Pero hay crímenes que fueron igual o más atroces y no tan mediáticos. Y uno de esos casos es el de Aníbal González y Gonet. Este hombre estuvo preso entre 1957 y 1962 por una serie de robos menores. Y al mismo tiempo que salió en libertad empezó a pasar algo bastante particular en las casas de Lomas del Mirador. Durante enero de 1963 muchas mujeres comenzaron a denunciar que mientras ellas dormían un hombre ingresaba a sus casas y las atacaba con un martillo. La primera en denunciarlo fue Emilia Ortiz que se desmayó a raíz de estos golpes y cuando se despertó se dio cuenta de que le faltaba bastante dinero que tenía guardado en la casa y algunas joyas. Durante enero y febrero de 1963 en total nueve mujeres denunciaron al mismo hombre pero nadie sabía quién era. Y en marzo de 1963 la cosa se puso mucho más peligrosa. Más específicamente el 8 de marzo de 1963 un hombre mató a golpes a Rosa de Grosso. El 22 de marzo matan a Virginia González y tan solo un día después a Nelly Fernández. Los tres crímenes tenían algo en común y se unían a los otros nueve crímenes. Todas eran mujeres, todas vivían solas y a todas las atacaron con un martillo. Los diarios de la época ya hablaban del loco del martillo o el vampiro del martillo y empezó a generarse un pánico bastante, bastante grande entre la gente. Las fábricas permitían que las mujeres salgan antes de que anochezca de trabajar y los vecinos organizaron grupos de patrulla en búsqueda del asesino. Para ese momento la policía ya había difundido un identikit. Se buscaba un hombre de cara larga con bigote y pelo ondulado. Y eso provocó aún más caos. Hubo varios incidentes de vecinos que linchaban a hombres inocentes solamente porque tenían bigote y el pelo ondulado. El lunes 26 de marzo de 1963 dos policías detienen a Aníbal Ligonet que seguía robando, era carterista, y se dan cuenta de que cumplía los mismos rasgos que el identikit. Cuando lo detienen confesó todo. Dijo que él solamente quería robar y que las mató para que no griten. Los diarios de la época lo llamaban un imbécil amoral con los rasgos de un animal hambriento. El hijo de Grosso, la primera víctima fatal del loco del martillo, cuando fue a la comisaría se dio cuenta de que Aníbal tenía puesto un saco que le pertenecía a él y que claramente se lo había robado de la casa de su madre. El martillo con sangre apareció a los pocos días en un baldío. Y por supuesto se generó un pequeño torbellino mediático. Había revistas que le dedicaban ediciones enteras, como la revista Así, que muchos años después iba a dedicarle varias ediciones a Robledo Puch, como esta que compré para hacer el video especial de él. Se comenzó a decir que Ligonet odiaba a las mujeres y que las mataba porque tenía un mal recuerdo de cuando una novia lo abandonó. Y él lo negó, diciendo que él jamás tuvo novia. Su madre daba entrevistas completamente devastadas, sin poder entender cómo su hijo llegó a cometer tan atroces crímenes. El 12 de abril de 1967, Ligonet es condenado a prisión perpetua y acá vas a empezar a encontrar algunas similitudes con el caso de Robledo Puch. Los psiquiatras forenses lo consideraban un psicópata perverso y lo calificaron como un asesino serial. Y normalmente la prisión perpetua en Argentina no significa que vas a pasar más de 35 años preso. Con Ligonet pasó algo bastante distinto, porque ya llevaba unos 40 años preso y le seguían negando la libertad. Principalmente porque como no tenía un solo peso, no podía contratar a ningún abogado. Con el tiempo empezó a decir que fue forzado a decir que él cometió los crímenes, pero tiempo después dio entrevistas donde decía que prefería que lo fusilen o lo ejecuten antes que seguir preso. Primero cuando salieron todos los hechos, me agarraron. Una cosa muy simple tiene que haber hecho. Se comprobó, bueno, contra la pared, con una cuerda y listo. ¿Usted hubiera querido que lo hubieran matado? Sí, porque aquí, de aquí, la mayoría sale peor. Es mentira decir que se han reformado. Decían si salen dos o tres, es mucho que se reformen. En marzo de 2006, después de pasar 43 años preso, ya con 69 años, y en ese momento siendo el preso más antiguo de la República Argentina, salió en libertad. Pero el mundo era bastante distinto al que él vio por última vez en 1963. Parecía de 80 años, tenía los lentes pegados con cinta y usaba un palo de escoba como bastón. Lo primero que hizo al salir de la cárcel fue cubrirse la cara por el sol y pedir que él abran la puerta de un auto porque no entendía cómo funcionaba el mecanismo. Las primeras horas de viaje se descompuso varias veces al ver tantos autos en la autopista. Él decía que parecían cucarachas o hormigas y tuvieron que parar varias veces para que vomite. Estaba muy asustado y confundido. Su nuevo abogado lo llevó a comprar ropa y él eligió una camisa, un pantalón y un saco. Cuando entró al vestidor, pasó 20 minutos ahí adentro. Cuando fueron a verlo, dijo que prefería quedarse con su ropa de siempre porque la usó casi toda su vida. Finalmente lograron convencerlo de que compre ropa nueva, pero decidió mantener su sucia y vieja boina. Todo para él era completamente nuevo. Le llamaban la atención los autos modernos, las tarjetas de crédito o que los hombres usen el pelo largo. Después lo llevaron a pasear a Puerto Madero y ese fue quizás el momento más shockeante para Igonet. Principalmente porque el último recuerdo que él tenía de Puerto Madero era una zona llena de pastizales y ratas. Se apoyó en una baranda para ver el río y cuando levantó la cabeza para ver los altos edificios, se volvió a descomponer, volvió a vomitar y tuvieron que ayudarlo a subir al auto. Finalmente fue a la casa de su hermana y lo primero que hizo fue comer guiso y pedir una radio para escuchar un partido de boca. Se la pasaba tirado en el piso en un colchón y ya estaba bastante enfermo. Es más, cuando la familia veía cosas como bailando por un sueño en la televisión, él pensaba que realmente había gente en su casa bailando y cantando. Más de una vez pidió por favor volver a la cárcel ya que ahí él estaba cómodo y tenía comida todos los días. A los pocos días lo encontraron perdido temblando al costado de una ruta. Había salido a caminar y se perdió. A los 20 meses de salir en libertad, Aníbal Ibonet murió, según su abogado, de tristeza. Por supuesto que no hay que olvidar que estamos hablando de un tipo que destrozaba cráneos a martillazos, pero sin lugar a dudas es un ejemplo más de que nuestras cárceles, que supuestamente son lugares donde los presos después se pueden reinsertar en la sociedad, no están sirviendo para nada. Y después nos sorprendemos cuando hay un motín. En fin, esa es la historia del loco del martillo, un asesino serial más. En nuestra historia argentina que, por algún motivo, no fue tan mediático como muchos otros. ¿Usted se considera una buena persona? Dentro de todo, sí. ¿Dentro de todo qué quiere decir? Sí. Hay otros que aparentan ser buenas personas, ocupan muchos cargos altos, y son peores que yo. Y les dicen señores. Nos reencontramos en el próximo video de estas historias innecesarias expreses. Hasta luego. Y te recuerdo que si no estás suscripto o suscripta, podés hacerlo, que eso a mí me ayuda un montón. Y podés dejar un comentario y activar la campanita y todas esas cosas. Hasta luego. ¿Ha perdido la confianza en el hombre? Totalmente. 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 Gracias por ver el video.